¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Déjame conocen, por mi voz particular En la música dijo hay una, que a mi me puede hablar Ahora tengo muy caribeña, con mi música topical Hacaren a su pareja, y comiencen a bailar Oye, conmigo suena, caramba, me digunando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Oye, conmigo suena, caramba, me digunando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Si se hace de repente un tanto, porque canto en español Es que en este pecho idioma en la salsa, es una mechón Tanto canto, tanto en el ente, con la plena y la huancó Lamento, la chela, cumbia y un poco de receptón No me conta donde te encuentres, en América o Japón La música es una sola, que tiene el mismo sabor Oye, conmigo suena, caramba, me digunando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Oye, conmigo suena, caramba, me digunando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Toda la noche junto a mi banda, está gozando Y se tope el mundo Oche, perigo, suena Sí, que parante Oche, perigo, suena, caramba Y te pido un ando Toda la vez que junto a mi banda Y te estás gozando Oche, perigo, suena, caramba Y te pido un ando Toda la vez que junto a mi banda Y te estás gozando Oche, perigo, suena Oche, perigo, suena, caramba